Comienza la cuenta atrás para la despedida de Amar es para siempre. El final de la longeva ficción no dejará indiferente a nadie con grandes sorpresas y numerosos regresos. El sueño de los Gómez se cumplirá en el final de Amar es para siempre, ver feliz y reunida a toda la familia en el mítico asturiano. Así, Antena 3 ha lanzado una promo de los últimos capítulos en la que podemos ver el regreso de siete personajes. Amelia Carol Rovira y Luisita Paula Usero, Leonor Natalia Rodríguez y Miguel Alejandro Albarraziín, María Lucía Martín Abello e Ignacio Jonás Beramí y Manolín Álvaro de Juana. Desde que Antena 3 anunció el final de Amar es para siempre sus responsables ya nos adelantaron que sería algo muy especial y los regresos de personajes protagonistas en temporadas anteriores estaban en todas las quinielas. En los últimos años, en cada temporada ha tomado protagonismo uno de los hijos de la numerosa familia Gómez-Sanabria y todos han ido marchándose al final de la misma. En esta última es Lola, interpretada por Clara Garrido, quien protagoniza la desgarradora trama central de la temporada. La reunión de toda la familia es casi algo imposible pero muy demandado por los fans. Además, es un tema recurrente en las escenas que comparten Manolita, Ichiar Miranda, Marcelino, Manuel Vaqueiro y Pelayo, José Antonio Sayagués. Parece que la familia verá su deseo cumplido para celebrar el éxito de Lola en su afán por recuperar legalmente a Malena Paula Gallego. Así, en torno a una gran mesa en el asturiano, Amelia y Luisita, Leonor y Miguel, María e Ignacio, y Manolín, conseguirán reunirse en los capítulos finales de Amares para siempre. En la trama, Amelia y Luisita, Carol Rovira y Paula Usero, viven en Londres dedicándose al mundo del espectáculo. Muy cerca de ellas, en Manchester, están Ciriaco, Daniel Cabrera y Maribel Zaira Romero. Mientras, María y Lucía Martina Bello e Ignacio, Jonás Beramí, están en Estados Unidos y en Latinoamérica se encuentran Leonor, Natalia Rodríguez y Miguel Alejandro Albarracín. Manolín Tálvaro de Juana continúa en España pero lejos de Madrid, también regresará en los últimos capítulos. Tras su gran éxito en Amares para siempre interpretando a Amelia y Luisita donde dieron lugar al gran fenómeno Hashtag Luimelia que propició la producción del primer spin-off de la serie bajo el mismo título, Carol Rovira ha participado en series como Eseñor Dame Paciencia, Emadres, Amor y Vida o Edias Mejores. Mientras, hemos podido ver a Paula Usero en Epaquita Salas y hasta antes de Cristo, La Cocinera de Castamar, Anoche de Chicas y próximamente la veremos en Las Abogadas de TVE. Comenzó su carrera en televisión dando vida a un joven Manolín en Amares para siempre durante dos temporadas. El éxito le llegó rápidamente cuando tuvo la oportunidad de protagonizar la segunda temporada de E.T. Elite. También ha participado en Vota Juan y Luimelia. De querer meterse a monja a gestionar el Kingis y acabar en el mundo del espectáculo, es un breve resumen de la historia de María Lucía Martín Abello en Amares para siempre. Su paso por la ficción acabó con su boda con Ignacio, sobrino de Quintero. Lucía Martín Abello ya había hecho alguna incursión en ficción antes de llegar a Amares para siempre con personajes en Los Protegidos o Los Quién. Después ha participado en series de éxito como La Novia Gitana, La Red Púrpura, Eservir y Proteguer, Historias para no dormir o Luimelia. En 2024 participará en la nueva ficción original de A Tres Media La Nena. Tras Amares para siempre, Jonás Beramí ha participado en La Catedral del Mar, Luimelia y en 2024 lo veremos en Beguinas. Antes ya contaba con una importante carrera en series reconocidas como El Internado, Gran Hotel, Isabel o El Secreto de Puente Viejo. Ambos cuentan con una dilatada carrera en televisión antes y después de su paso por Amares para siempre. Natalia Rodríguez ha protagonizado recientemente Emia es la Venganza, Mediaset y Eservir y Proteguer, RTVE, mientras que Alejandro Albarracín acaba de finalizar su paso por cuatro estrellas, RTVE y Elite Netflix. Hemos podido ver también a Natalia Rodríguez en series reconocidas como Altamar, Hospital Valle Norte, Traición, Isabel, La que se avecina, Los Protegidos o Yo quisiera. Alejandro Albarracín ha participado en El Inocente, Caronte, Terror y Feria, Eservir y Proteguer, Los Borgia, Tierra de Lobos, Gavilanes, Amar en Tiempos Revueltos, Hospital Central o Los Hombres de Paco. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social Jay. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social Jay.